Damos la bienvenida a los Guerreros del Amor, el grupo Samurái. ¡Viva Huascalientes! ¡Arriba! Oye, y a mí me da mucho gusto conocerlos porque los había escuchado en la radio, pero no los había visto así en persona. En vivo y en directo. Oye, yo quería saber, Elba, ¿por qué Samurái? Pues fue algo espontáneo, algo rápido, porque yo vi una película donde un ninja y un samurái peleaban y el samurái prefería la muerte que entregarse a su rival. Y por eso de ahí lo de guerreros de la música, guerreros del escenario, porque sí es muy difícil la carrera y entonces hay que ser unos verdaderos valientes para andar en esto. ¿Ninguno de los hermanos sabe así como que artes marciales o karate o algo? Sushi, cocina, Memo. ¿Guillermo? ¡Ah, cocina, Sushi! Me encanta. Oye, y andan acá por estos rumbos porque van a estar en algunos estados de aquí de Estados Unidos, ¿no? Claro que sí, vamos a estar por Texas y Oklahoma la siguiente semana, luego regresamos a México y posteriormente también regresamos a los Estados Unidos, una gira también acá para julio, para lo que es California y también Portland, Oregon, por allá. Oye, me encanta. Todo el éxito se debe a la buena armonía que hay entre los hermanos, pero ¿hay alguno así como que más regañón que otro? Sí, la verdad sí, de repente nos enojamos entre hermanos. ¿Quién? 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 Pero finalmente llegamos a un buen acuerdo. Sí, qué bueno, es lo importante. Oye, pues la verdad nos da muchísimo gusto que anden por acá porque el público de Estados Unidos los quiere mucho.